Sí, sí, yo andaba ahí, sí, sí, evolucionado, vos mejor pa' mí, ni mejor pa' ti. Ahora sí que duelo bien, qué rápido que tira este culo, a veces me parece sorprendente. No nos queremos dar cuenta ninguno, quiero ignorar de que somos la gente. Yo tengo un día, nos impresiona casi todo, llevo la hora televisiva del fiscal. Tenemos ya el TNT, a mí todo esto me da miedo. Tanto avance de economía, ordenadores, pero tu vida sigue mal esto. Sí, sí, yo andaba ahí, sí, sí, evolucionado, vos mejor pa' mí, ni mejor pa' ti, que ninguno de los dos. Que ninguno de los dos nos parece igual pa' ti, nos parece igual pa' ti. En los programas de los coquillas, son los presentadores mariquita, también los paparazzis, los juzaj, ya todos los vamos, yo los critica. Ellos se meten con la Bandoja y con los Aneidos, ellos se meten con Carribera y con Paquete, ellos se meten porque sí, y eres famoso Paquete, ellos se meten con todo el mundo, con su alianza, pero es cierto que no se meten, lo que en verdad quisiera ofrecer. Sí, 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 yo acabo aquí, sí, sí, que he volucionado, vos mejor Paquete, y mejor Paquete, que ninguno de los dos, que ninguno de los dos nos parece mal Paquete, nos parece mal Paquete. Paquete.